Cipriani, pero quien se está generando mucha expectativa, a pesar de que todavía no ha sido nombrado formalmente por el Papa Francisco como el nuevo cardenal, que no va a desplazar a Cipriani, ojo, van a haber dos cardenales en nuestro país, como sucede en Colombia, como sucede en Chile, es Pedro Barreto, me cae recontra bien a diferencia de Cipriani, tengo que ser honesta, ha salido a criticar duramente al Parlamento, miren ustedes cómo es la vida, por un lado a Cipriani lo condecoran y por el otro lado cuando le consultan a Pedro Barreto sobre el Parlamento, él ha dicho que los gastos que se están generando son evidentemente excesivos y que esto es un mensaje claro de que el Parlamento trabaja de espaldas al pueblo, y es la verdad pues. Que el Congreso de la República está de espaldas a un país que se debate en la pobreza, el mismo Estado ha manifestado que ha crecido la pobreza, y una pobreza extrema. ¿Por qué los congresistas tienen ese privilegio de dictaminar sobre sí mismos, sobre sus sueldos y sobre otras cosas, independientemente de los demás funcionarios del Estado? Entonces yo creo que es una llamada, yo diría ética, a los miembros del Congreso que definitivamente se sumen también a este proceso de no reelección.